¡Suscríbete al canal! Hoy los golpistas están viniendo desde el otro lado del charco porque hay un reportero, un periodista español que viene a tratar de hacer trastabillar al presidente pero pues que obviamente como siempre y como a todos este plan no le salió porque justo pues el presidente lo pone en su lugar y es que si ustedes no vieron esta mañanera aquí les voy a poner un pedacito para que escuchen nada más con qué intención es que hace las preguntas este personaje. Trabajo periodístico, entonces la pregunta es ¿cómo va a compaginar ese compromiso cuando se expone aquí a medios o a periodistas con nombre y apellidos y si les daría una especial cobertura o protección de sentirse ellos señalados y hacérselo saber así? No es estigmatizar a ningún periodista, es estigmatizar a la mentira y a la corrupción, a la falta de ética. El periodismo como la política es un imperativo ético, no debe de usarse para la calumnia. Claramente y es que hemos visto cómo hay diarios, cómo hay periódicos que se dedican a pues decir mentiras como lo es esta que les voy a mostrar aquí y es que vean nada más, se nos dice aquí por parte del Universal que sabemos que tiene una muy estrecha relación con Carlos Loret de Mola que Raimundo Riva Palacio informó que desde Palacio Nacional, chequense nada más esto, se solicitó al Centro Nacional de Inteligencia investigar a personajes como Carlos Loret o García Soto por textos que han incomodado al presidente, que han incomodado a la Cuarta Transformación y que claramente hemos visto que esto es una total mentira porque justo cuando se le cuestiona al presidente Andrés Manuel que qué va a pasar con los medios, que por qué no regular un poco la información que entra y sale y se distribuye, el presidente López Obrador dice que no, que todo el mundo tiene derecho a la crítica, a expresar su opinión y que ya sea a través de las redes sociales o yendo a la mañanera o de la manera que más les parezca, pues todo el mundo tiene esta libertad de expresión y que referente a estos rumores de que se está pues ahí viendo qué hace Loret de Mola, está viendo a ver hasta pues no sé qué novela se pone a ver, esto es lo que responde el presidente a este señor que pues claramente tuvo la intención de pues buscar hacer molestar a Andrés Manuel. Y es que pues quienes se creen que son el león cree que todos son de su condición y justo porque aquí hay varios personajes que menciona el presidente más adelante y que son los que han estado efectivamente dando estos golpes contra la cuarta transformación, piensan que entonces el presidente va a ser igual, pero aquí hay un ejemplo de cómo pues esto que le cuestionan al presidente no es para nada verdad, no es para nada cierto y es que sabemos que este sexenio ha sido uno de los que han marcado la diferencia en la libertad de expresión, ha sido este sexenio en donde el presidente sale todos los días a recibir a las personas aún así vengan con estas preguntas que pues están a modo para querer hacer quedar mal a este gobierno y que aún así lo recibe, aún así se puede decir lo que quieran porque esto es lo que sucede cuando se da demasiada libertad de expresión. Aquí justamente en la mañanera el presidente replica un mensaje que va con una ofensa dirigida hacia él para que se den cuenta nada más de cómo estos personajes como Aguilar Camín que hoy dicen no tener libertad de expresión y que pues están en su burbujita y que pobrecitos no los dejan ni respirar, que todo el tiempo los están revisando. Aquí vemos cómo pues hasta el presidente expone de qué manera es que se expresan de él y vamos a escuchar. En cambio, si lo dejamos para el año 22 como está planteado institucionalmente, así está en la ley, así está acordado ya, entonces lo que vamos a tener es, tenemos un momento institucional de presión sobre la corte, tenemos unas elecciones intermedias en 21 en donde hay que derrotar a Morena y a López y luego en el 22, muy probablemente, si perdió las elecciones del 21, estará tan jodido todo el país porque no se va a recuperar muy rápido que probablemente pierda también la revocación del mandato por pendejo. ¿Escucharon eso? Y es que según ellos son los que dicen que no hay libertad de expresión, según ellos son los que dicen que alguien tiene que venir a salvarnos de este terror justamente como otro personaje que menciona el presidente que es justo Enrique Krause, quien le manda una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y le pide intervenir en la política mexicana como si no fuese ya suficiente el intervencionismo que hemos tenido por parte de los gringos y que lo único que nos ha traído son tragedias o ya se les olvidó cuando el presidente Felipe Calderón hizo colaborar con estos personajes y que lo único que tuvimos fue una estrategia fallida llamada Rápido y Furioso y que dejó muchísimo más daño que beneficio. Y yo digo, es que estos señores, ¿en qué México vivían en ese entonces? Vivían en el México, en donde tenían los privilegios, en donde les daban chayote, en donde les pagaban por cubrir las mentiras y en donde sobre todo eran parte de esta corrupción y por eso es que no se quejaban. Otro personaje que también pues sale en la lista de la mañanera del día de hoy es esta reportera Penilay Ramírez, quien viene por parte de un canal que sabemos que tampoco está muy de acuerdo con la administración actual y que viene a este enfrentamiento con Hugo López-Gatell y pues con pura desinformación acerca de las vacunas y que sabemos ya se está revisando lo que esta señorita dijo y argumentó en frente del subsecretario de Salud porque precisamente esto es una total y completa mentira y que de qué manera se expuso en la mañanera porque justamente pues le dieron un revés y le dijeron oye, ¿tú de dónde sacas esa información y por qué te pones a alegar con los expertos cuando pues traes únicamente esos artículos que te encontraste por ahí y que ni siquiera verificaste que son información verdadera, no verificaste quién es la fuente y que pues por qué venía a desinformar, por qué venía a atacar con un tema tan serio como lo es esta pandemia y que claramente ha dejado a muchísimas personas pues en esta incertidumbre, ha dejado muchos daños y que esta periodista, si es que así se le puede llamar, pues vino únicamente a tratar de tambalear al subsecretario Hugo López-Gatell entonces, pues ustedes cuéntenme cómo es que el equipo del Charro no puede entrar a las mañaneras, tiene muchas restricciones por lo que pedían estos opositores, estos golpistas de que no, pues es que como Juncal ya fue candidata va a tener ahí como que preferencia y no sé qué y que pues sí pueden traer ellos a medios internacionales con preguntas que van dirigidas y encaminadas únicamente a tratar de dañar la imagen del presidente de la Cuarta Transformación y que se los aseguro, casi estoy leyendo los titulares poniendo que el presidente se negó a contestar que el presidente esto, que el presidente aquello porque son expertos en venir a atacar pero no en venir a proponer, no en venir a sumar sino simplemente ver qué sacan porque como lo dijo Andrés Manuel López Obrador pues justo viven de esto, de la desinformación, del golpeteo viven de estar mintiendo para poder ganarse algunos pesos pero que lo que pierden es la confianza ustedes platíquenme aquí en los comentarios qué es lo que opinan acerca de este reportero que llega hoy a la mañanera y obviamente de estas personas que también se han prestado a estos golpeteos para dañar a la Cuarta Transformación yo aquí encantada de escucharlos ya saben que me encanta dialogar con ustedes acuérdense también que acabamos de abrir canal charritos, vayan a seguirme en Samara David que ahí voy a estar con muchísima más información no se olviden también de seguirme en redes sociales y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!